¿A quién más le le beso es contra la tontería? Solo hablamos porquería, chino y gancho todo el día Yo prefiero asucidía Peluchín, peluchín, que conduzca peluchín Peluchín, peluchín, que contra la peluchín ¿A quién más le le beso no tenemos compadreros? Solo malos ingenieros, ni tampoco añadieron Ni uno que otro maletreno Peluchín, peluchín, que conduzca peluchín Peluchín, peluchín, que contra la peluchín ¿A quién más le le beso no tenemos compadreros? Peluchín, peluchín, que conduzca peluchín Chino, Adolfo, Adolfo, el chino dos minutos en el aire Tantas, tantas comerciales y nos tratan para el tacho El florín, el florín, por recortar el florín Adolfo, ¿qué pasó, ah? ¿Cómo qué pasó, chino? Si nos han sacado del aire por tu bendita canción Pero si tú la cantaste Yo la canté, pero tú tuviste la idea Pero tú la escribiste Pero tú la corregiste ¡Fuera, acá tú fuiste el que escribiste la canción y le tenía la idea y todo! ¡Fuera, acá tú eres el mafioso fugimontesilista! ¡Fuera, acá tú eres un enano! Para tomar a la radio, ¿no? ¿Y tu vieja qué? ¿Aló? Aló, buenas noches ¿Aló? Aló, señora, buenas noches ¿Sabes quién soy? Señor cabrero Sí, señora, ya me contesta ¿Aló? Sí, sí ¿Ya reconociste mi voz? ¿Ya está el constructor? ¡Hola, señora! ¡Hola, amiguito! ¡Hola, señora! ¡No escucho bien, señora! ¿Soy el día? ¿Sabes quién soy? ¡Sí, sí! ¡Soy Darny! ¡Hola, señora! ¡Estamos con el barrio aquí, ¿no? ¡Soy Darny! ¡Hola! ¡Al menos, señora! ¡Se ha equivocado! ¿Quieres ganar un televisor LCD de 42 pulgadas más un home theater? ¡No, no, no, señora! ¡Señora! ¡Te invito a cumplir conmigo! ¡Señora, me escucho bien! ¡Esto va a ser súper estupendo! ¡No, no, señora! ¡No, no, no! ¡Se ha equivocado, señora! ¿Te quiero yo? ¡Sí! ¡Venga que cantemos esta canción! ¡Te quiero yo y tú a mí! ¡Te quiero yo y tú a mí! ¡Aló! ¡Sí! ¡Felicitaciones! ¡Tú ganaste! ¡No, no, no escucho bien, por favor! ¡Aló! ¡Sí! ¡El costo de esta llamada es de 30 dólares y será cargado en tu próxima facturación! ¿De qué, de qué, de qué, de qué? ¿De teléfono? ¡El costo de esta llamada es de 30 dólares y será cargado en tu próxima facturación! ¡No, no, no, no sé nada, señora, no, no, no tengo problemas! ¡Oye, agárramela! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Son regalos? No, no, para perro flaco no hay, pues todavía, todavía no, no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Son locuras, ya, debe ser por lo cerca a la Navidad, tío, de arranque, de arranque. Hoy en el programa estamos haciendo un top, ya que normalmente el top lo hacemos los días sábados, pero este sábado no va a haber programa, va a haber una programación corrida, una programación especial, el día sábado veinticuatro, ¿no? Sábado veinticuatro va a ser especial la programación, un poco navideña. Entonces hemos adelantado el top el día jueves, porque mañana tenemos también un programa recontra especial, a donde todos ustedes van a poder participar, hacer preguntas a las personas, a las invitadas que vendrían al programa, y se acerca del futuro, así que eso se va a poner, hay que confirmarlo todavía, ¿no? O ya está confirmado. Vienen de todas maneras, qué bueno, eso es mañana, pero hoy día hacemos un top navideño, que de repente ahorita tiene que ver con la cena navideña, ¿no? Las cosas que no deben de faltar en una mesa navideña, sí o sí, este veinticuatro, ¿no? A la hora, pues, que tomemos de salud y toda la cuestión. Pues nos regresamos en un toque, esto recién comienza, es mal elemento, por Estudio noventa y dos. Cuarenta y tres, ochenta y ocho, noventa y dos, cinco, la opción número uno para que salgan al aire, Chuls. Llamen al toque, porque hoy estamos haciendo un top acerca, primer top de la tarde, serían las cosas que no deben faltar en tu mesa en la cena navideña, ¿no? Por ahí algo que me llamó la atención, en uno de los twitters, empanadas, empanadas, hay en, bueno, al menos como que no es muy tradicional acá en el Perú, o no, en Lima de repente, pero de repente pues en alguna ciudad del Perú, puede ser, no lo sé, empanadas, duraznos, en almíbar, que sí suele haber, sí, tipo ya como que un poquito como el postre, bueno, el pavo, el chancho, bueno, el pavo, o el chancho, o el pollo, ¿no? O sea, la carne que se come en ese momento como que sí es súper básico, pues, ¿no? Pero digamos, lo que rodea todo eso, pues, ¿no? O sea, yo me acuerdo que, ahí tenemos una llamada, tenemos una llamada, cuarenta y tres, ochenta y ocho, noventa y dos, cinco, opción número uno, salen al aire, yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando estaba muy chivolo, había mucho, mucha fruta seca, había, este, pasas, había verdones, había, este, bueno, fruta confitada, me acuerdo que, así como, como, como que en postretos, ¿estás saliendo el teléfono, me parece o no? Sí, sacamos una llamada, le decimos al toque, Atirín, tu nombre, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Charon, bien. Hola, Charon, bien, ¿qué tal acá? Esperando que nos cuentes, que nos ayudes a armar este top navideño, ¿qué cosa no debe de faltar en la mesa, en la cena navideña, aparte del pavo, el chancho, el pollo, lo que quieran poner ahí, ¿no? A ver, creo que siempre está el puré de manzana. ¿Puré de manzana? ¿Puré de papa y puré de camote? Ah, no, nunca he probado el puré de camote. Bueno, es lo mismo que la papa, nada más que sabe a camote, ¿no? Creo. El arroz árabe también. Arroz árabe, man, ya de veras, ¿no? Es el, el arroz árabe es el, el, el arroz con, con pasitas y un montón de cosas, ¿no? Ajá, pasas y uvas secas. ¿Uvas secas? También puede echar fideos. ¿Fideos? Claro, fideos crudos, tostados. ¿Y cómo, a ver, cómo, cómo es eso? Soy medio nuevo, medio, medio, medio monce en eso. Fideos. Los fideos crudos se tuestan, hasta que estén marroncitos. Ah, ese, eso va en el arroz árabe. Claro, con las uvas y las pasas secas. Man, ya, y eso es como una guarnición para comer el pavo y todo lo que venga. Claro, claro. Oye, genial. Ah, ¿qué más? Y la lechuga. Bueno, ya la, 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 la ensalada rusa y todo eso, ¿no? Claro, claro, con pecanos y todo. Claro, ¿no? Y por supuesto, el infaltable chocolate caliente, pues, ¿no? De hecho. Ay, no, ¿cómo vamos a tomar chocolate caliente en verano? Pero es como, es, vea, tú una teoría y ahorita en este momento es como, digamos, ¿cómo vas a comer el pavo caliente, no? O sea, no lo comemos frío, ¿no? O sea, todo lo que está en la cena en este momento es todo un poco caliente y, pero sí, ¿no? O sea, como que no es mucha tradición de nosotros, pero igual, gracias Sharon por haber llamado. Ya, dale, cuídate. Cuídate, cuídate. Si tenemos otra llamada, el cuarenta y tres ochenta y ocho, noventa y dos cinco, la sacamos al aire, si no, mientras tanto leemos unos twitters. Lo que no debe faltar es las conservas de durazno y el rico vino para brindar. Man, ya brindan con vino. Bueno, normalmente se brinda con, con, con champán, hay otros que brindan con whisky, hay otros que brindan con chelas, una llamadilla más. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Yanina. Yanina. A ver, ayúdanos con este top. A ver, champán. Champán para brindar a las doce, ya, eso está clarísimo. El pavo, el arroz árabe. Ya. Fruta seca. Fruta seca. Claro. ¿La ensalada rusa? Bueno, en mi casa no hacen tanto, a ver, raras veces, raras, pero lo que sea y sí o sí es el puré de manzana. ¿Puré de manzana? Ajá. Bueno, yo no soy muy fanático del puré de manzana. Buenazo, chiquito, claro. A mí no me gusta el puré de manzana. No te gusta el puré, prefiero, en todo caso, un puré de camote, de repente. No, lo he probado. Pero, pero, o sea, el puré de camote, o sea, es el camote chancado, ¿no? Como la papa, o sea. No, 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 no creo que sea tan complicado, ¿no? O sea, no, no, no sé a qué sabe, ¿no? A camote. Oye, gracias, ¿cuál es su nombre? Yanina. Yanina, gracias por colaborar con el top, acuídate, ¿ah? Chao. Regresamos en un toque. Seguimos con el top. Mal elemento, pero es suyo noventa y dos. Súbale, 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 por favor. Cada vez más cerca a la Navidata, y hoy, este, estamos haciendo un top. Por ejemplo, mi señor Adolfius, ¿qué no debe de faltar en tu mesa navideña? En tu mesa, aparte del pavo, del chancho, lo que, o la carne. A mí me gusta el puré de camote. Sí, justo, hay mucha gente que coincide con el puré de camote. Lo que pasa es que el puré de manzana ya se prostituyó. Y cuando digo prostituyó, no quiero decir que lo coma cierta clase social o que lo coma el pueblo, no. Esos son, disculpen, son con jueces. No, cuando digo que se prostituyó, me refiero a que ya te lo venden en lata, como si fuera una conserva, como vienen, este, la fruta al jugo, y eso le quita el feeling al puré de manzana, porque el puré de manzana siento, creo yo, que tiene que estar hecho a la hora de la cena. En casa. Más casero, pues, ¿no? Es como agarrar una lata, pues, de duraznos, y ponerla y comértela con el pavo, no es la voz. El puré de camote tiene otro feeling. Ahora, lo que pasa es que yo en la cafetería, donde almuerzo todos los días, almuerzo camote. Hay más camote. Cada vez que me preguntan, oye, ¿qué tal la cafetería? No sé, pero el pelo me brilla. O sea, claro, el pelo me ha mejorado, se ha mejorado.